El pasado 25 de mayo de 2014, fecha en que se dio la primera vuelta del proceso eleccionario en Colombia, dos candidatos resultaron ganadores para pasar a la siguiente fase, Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos Calderón. Sin embargo, dicho triunfo está empañado por un porcentaje de extensión del 60% de votantes. De una población electoral de 33 millones de colombianos, solo se acercaron a las urnas una minoría de 13 millones. Ahí lo que vemos es que está la pequeña minoría que gobierna ese país y que ellos sí salieron a votar para establecerse como status quo político dentro de la sociedad. Y que esa minoría es la que está mandando, es la que está mandando y es la que, bueno, de cierta manera, por ahora en esta primera vuelta ha decidido esa situación, que estos dos señores se confronten en la presidencia. El nivel de extensión ha sido por encima del 50%, actualmente alrededor del 61% hace ocho días. ¿Qué evidencia de eso? Lo que se dice que la democracia colombiana es una de las democracias más representativas. Pero entonces, para hacerse la pregunta, si realmente es la democracia más representativa, entonces, ¿por qué la gente no está votando? ¿Por qué la gente le ha acogido amantía a lo que son las elecciones? En un momento, porque la gente se ha cansado de la corrupción en la cual se encuentran los gobiernos de turno. Tú no te sientes en deuda de participar en una democracia que no te ofrece una justicia social, que no te ofrece unos niveles de vida justos, que solo te ofrece trabajo, digamos, esclavizante, no liberador, como es acá en Venezuela. Santos, Calderón, Vélez, Pastrana, Restrepo, en fin. Caimán es del mismo pozo. Le ha servido el poder político para conservar su poderío económico y mantener explotado a un pueblo. Todos son caras de la misma moneda. Y hoy se nos presentan como falsos discursos opuestos por buscar caminos hacia la paz. El falso dilema que es las elecciones en Colombia. Nos quieren vender un dilema que de verdad no existe. Porque en Colombia no estamos escogiendo entre dos modelos. Estamos escogiendo cuando mucho entre dos tonos de la bestialidad, perdónenme la expresión, burguesa. Ante todo, ninguno de los dos es Santos. Los dos no son Santos, por decirlo así. Lo que se está disputando hoy, al fin y al cabo, es lo mismo. Sino que el uno es más radical, con una posición mucho más beligerante, más militar. Y el otro es un poco más moderado. Pero al fin y al cabo, ambos son la burguesía oligarca colombiana, que ha estado durante mucho tiempo ahí, establecidas, sí. Recordemos que Santos fue el ministro de defensa de Uribe. Es decir, para ser, haber sido ministro de defensa de Uribe, tiene que haber tenido una cualidad política dentro de los intereses que en ese momento era en la política de Colombia. Mientras que Zuluaga es un personaje de la política muy vinculado, sumamente vinculado a Uribe. Todos sabemos que cuando el presidente Chávez estaba gobernando, cuando Álvaro Uribe era presidente, fue la etapa en que tuvimos las peores relaciones con Colombia. Este fue cuando hubo un mayor escándalo de intromisión de paramilitares, de campamentos, del envío de paramilitares a Venezuela, incluso, para ir a Caracas a derrocar al presidente, etc. La geopolítica está en juego en este momento, pero el hermano país colombiano tiene un proceso de opresión política que posiblemente haga que la tendencia conservadora se mantenga en el tiempo. Y es la misma oligarquía con una, llamémosla, no sé, conservadora, liberal, colorada, como nos dé, queramos llamarla, y es la misma oligarquía. Ahí no pasa nada, no hay diferencia. La revolución bolivariana es referencia para la emancipación de los pueblos del mundo. Con un vecino gobernado por una oligarquía y ocupado por una potencia extranjera, declarada históricamente como enemigo de las revoluciones, esta es una amenaza latente. El paramilitarismo ha sido el método por excelencia para penetrar silenciosamente el territorio venezolano. ¿Qué tal que yo me hubiera quedado callado? La otra opción era un operativo militar en Venezuela. Me faltó tiempo. Definitivamente, el paramilitarismo es una amenaza, y es una amenaza real, verdadera, más cercana que una invasión militar gringa, directa. Y el paramilitarismo es todo fascista, todo de extrema derecha. El fascismo borra, borra no los criterios de los demás, borra a los demás con todo criterio. Nosotros tenemos una invasión silenciosa paramilitar en Venezuela desde hace tiempo. San Cristóbal, el Estado de Tachira, está incursionando gran parte del paramilitarismo que entra acá en Colombia. Y en ese momento se te da cuenta que quien domina San Cristóbal es la oposición, y que en última vez de acá en Colombia se ha venido a llevar también el contribuyente a eso por parte del paramilitarismo. Y las guerras, los imperios siempre lo han visto como una forma de inversión, ¿no? Simplemente hacemos una guerra para tratar de inflar la economía. Y además que la economía de Estados Unidos, en gran parte, es una economía de guerra. El Estado, para no tener problemas legales, empieza a utilizar a los paramilitares. Para los homicidios selectivos y para las masacres educativas, los paramilitares se ocupan más que todo de quitarle el agua al pez de la guerrilla. Álvaro Uribe llega a la presidencia prometiendo acabarla en pocos meses, luego en pocos años. Nada que hacer, sus propósitos siguen frustrándose. ¿Qué hacer? Cuando no se logra cambiar la realidad, hay que maquillarla. Los imperios no tienen amigos, tienen intereses. No es secreto para nadie que la oligarquía colombiana ha sido usada y controlada por los Estados Unidos para penetrar militarmente en América Latina. Debemos estar alertas. Ya con el comandante Chávez los derrotamos una vez, cuando en 2008 se intentó imponer el ALCA. La lucha no termina y Venezuela sigue siendo blanco apetitoso para el control imperial. El problema es que nos estamos jugando la vida. Es así de simple. Yo no creo que la lucha armada sea una opción agotada. Sencillamente con eso digo todo. Y entonces yo no creo que la paz, el proceso de paz se convierta en un proceso de rendición, de entrega. Eso sería una ruptura histórica que no se podría perdonar. Perder la revolución venezolana sería una hecatombe. No solamente para el pueblo venezolano, para los movimientos libertarios del mundo, para la conciencia que en este momento empieza a germinar en la humanidad en todos los continentes del planeta. Y nosotros ya como pueblo debemos dejar de ser ingenuos, desarrollar mayores estrategias en conjunto, trabajar más en equipo, para que estas grandes fuerzas no aplasten los logros que pudo conseguir nuestro presidente Hugo Chávez. Fortalezcamos la integración, fortalecer UNASUR, seguir fortaleciendo el ALBA. No hay que esperar que esos cambios sociales o esas nuevas oportunidades que queremos nosotros como generación presente y para las generaciones futuras lleguen o caigan de los cielos. Eso es algo que se construye día a día con el trabajo constantemente. Y bueno, a salir adelante con todo este proceso y momento histórico que la vida nos ha puesto por ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.